Hice los pláticos serenos, mi casa fue en terreno Y ya fui blanco, ya fui negro, ya fui malo, ya fui duelo Vamos a levantarlo fuerte Y ya fui gato, ya fui viol Y ya tengo mi razón Entregar el corazón y que siempre mande paz Estos días no sé qué piensan ajen Porque ahora los amores ya te crean ¡Échense un grito! ¡Gracias! ¡Échense un grito! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!